Bueno, a día de hoy estamos siguiendo con bastante inquietud la problemática que ha surgido con esta invasión en Ucrania y la verdad es que estamos recibiendo ya una llamada de algunos clubes que por circunstancia tienen jugadoras rusas y posiblemente por el cierre del espacio aéreo van a haberse mermado en poder contar con estos jugadores y jugadoras y la verdad cuando entraba a la Rua de Freitas estaba haciendo una llamada de un presidente y tenía algunos jugadoras rusas y posiblemente una posea para manifestarme esta inquietud y pedirme posiblemente el apoyo para ver si podemos hacerlo, pero la situación es complicada y desde la federación intentaremos hacer todo lo posible por ver que podemos ayudar a estos clubes se van a ver afectados con toda seguridad en poder traer a un jugadoras que tenían fichado con expectativas de poder hacer una buena época de la reina